El nombre de Danilo Medina está en el expediente, pero de una manera diferente a la que estuvo en el pasado. Porque en este expediente de la Operación Calamar, usted lee en varias ocasiones en donde se le acusa a Danilo Medina de saber que lo que se estaba haciendo era ilícito. Y eso lo cambia todo. Porque en los expedientes de la Operación Antipulpo, Coral 5G y donde quiera que se mencionase a Danilo Medina, simplemente se le describía como un agente en la acción, pero no se le atribuía la conciencia de que lo que se estaba haciendo era malo, era ilegal, era ilícito. Y tenemos que recordar aquí cuál es el principio, cuál es el pilar de lo jurídico. El discernimiento. La conciencia de saber que lo que se está haciendo es algo malo. Por eso es que en procesos en donde hay hechos que a simple vista son tan execrables que no hay margen alguno para que la gente exculpe a quien los ejecuta, siempre se trata de convencer al juez y a la opinión pública, disculpen, que Mengano o Zutanejo tenía problemas mentales y que esos problemas le impidieron tener conciencia de que lo que él estaba haciendo era errado, era nocivo, era perjuicioso para el prójimo. Entonces, en esta ocasión se está diciendo que Danilo Medina tenía conciencia de, por ejemplo, una reunión del año 2019 en donde él habría juntado a sus ministros y les habría exigido que hay que buscar dinero para la campaña, entiéndase, la campaña interna y posteriormente la del 2020. Y ahí yo puedo, leyendo eso, concluir que el mismo Danilo Medina ya previo previo a las elecciones internas tenía claro que el candidato iba a ser Gonzalo Castillo porque de otra forma no hubiera dicho él en caso de que eso ocurriese, que entiendo que sí pasó, hubiese dicho las elecciones del 2020. Ahora, ¿por qué yo entiendo que eso pasó? Porque así habla Danilo. Cuando yo leo lo que supuestamente Danilo Medina habría dicho, que está en el expediente, yo me digo, ese es Danilo Medina, así habla Danilo Medina. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tiene el Ministerio Público todas las pruebas de que esa reunión se dio? Y de que en efecto Danilo Medina dijo eso. Ya eso es otra cosa. Ahora, Danilo Medina está en el expediente y se le acusa de tener conocimiento de que lo que él mandaba hacer o lo que se estaba haciendo era malo. ¿Y por qué recalcar esto? Señores, esto que yo acabo de describir hasta ahora, en este comentario, es vital para entender por qué Danilo Medina se va de República Dominicana a su chequeo de salud. No es verdad que Danilo Medina se fue del país de manera espontánea, exponiéndose él a que le hagan pasar una vergüenza en migración, como se la hicieron pasar allá en Alain y como Jenny Berenice y Wilson Camacho no tienen problemas en hacérsela pasar. Luisa Binader puede tener filtro. Leónel Fernández puede tener filtro. Pero Jenny Berenice y Wilson Camacho están en una fase en la que mientras más grande sea la cabeza, mejor. Más rayas nos ponemos, más nos graduamos. Si vía una acción de Jenny o Wilson, Danilo Medina pasa un mal rato. Ellos infieren que eso no es quebrar un código. Ellos infieren que eso es ponerse la raya más grande todavía. Ese es el mindset que está operando en los gemelos fantásticos actualmente. Y Danilo Medina, si hay algo, señores, que Danilo Medina tiene, es la facultad de leer las intenciones de los demás, de saber de qué es capaz y qué no, Juancito Pérez. Y hace tiempo que Danilo Medina usó esa facultad, ese talento que él tiene, en Jenny y Wilson. Danilo está consciente de que ellos no tienen inconvenientes con humillarlo, denigrarlo y hacerle pasar la peor de las experiencias posibles. Danilo Medina sabe perfectamente de qué Jenny Bernice es capaz. ¿Y por qué digo esto? Porque a conciencia de, no es verdad que Danilo se iba a su chequeo médico, que tarde o temprano tendrá que admitir que tiene esos inconvenientes, pero ya es un asunto de él, de su vida privada, y si él decide hacerlo o no, allá él. Pero Danilo Medina se va del país. Oigan cómo, oigan cómo, miren. Está una llamada. ¿A quién? Una llamada al presidente. Porque el Ministerio Público le pudiera poner, que no sé si pasó, ¿eh? Le pudiera poner la alerta migratoria, pero migración es un organismo autónomo, no es una dependencia del Ministerio Público. Si fuese una dependencia del Ministerio Público, ellos pueden llamar y decir, no me dejen salir, en este caso Danilo Medina, no me lo dejen salir. Pero como no es dependiente, mandan la alerta migratoria en cuestión. Solo una llamada, ¿de quién? Del presidente. Miren, Danilo Medina. O el presidente manda llamar al consultor jurídico, o a una voz autorizada, lo manda llamar al director de migración. El expresidente Medina va a salir tal día. Cualquier cosa que, porque algo tenía que olerse el poder ejecutivo de lo que venía. Algo tenía que, aunque José Ramón Peralta, aunque Gonzalo Castillo con esas maniobras fueron tomados por sorpresa, pero algo tenía que saber el poder ejecutivo de eso. No sé cómo en esta ocasión Jenny Bernice y Wilson Camacho lograron mantener esto en secreto y no se filtró absolutamente nada. Lo más cerca que estuvo la comunicación en República Dominicana fue el capítulo de Corrupción al Desnudo, en donde el colega Rafael Guerrero dio la primicia de que se estaba efectuando el allanamiento. No como en otras ocasiones, bien allanamiento. No fue así. Porque nadie lo sabía, señores. Nadie lo sabía. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué Danilo Medina salió de República Dominicana con el respaldo de Luis Abinader? Danilo no salió por su propia cuenta de manera espontánea. No. Salió protegido por Luis Abinader. Mi lectura de las cosas me lleva a concluir eso. Estoy convencido de que fue así. Danilo Medina no sale de República Dominicana exponiéndose a que lo humillen en migración con una alerta. Él llama al palacio. Él llama a Luis. Y cuando el presidente le da garantías, es que Danilo sale de República Dominicana. Naturalmente, esto no se puede decir. Porque esto es grave. Nadie lo va a admitir. Porque es algo que el presidente tiene conciencia certera de que eso no le conviene. A él no le conviene que se revele que Danilo Medina salió con el auspicio del presidente Luis Abinader. Simple. Ahora, ¿sabía Danilo que él estaba mencionado en el expediente? Eso es una cosa. Pero más importante que eso es, ¿sabía Danilo en la tesitura que él estaba señalado en ese expediente? Entiéndase que se le estaba acusando de que él sabía que lo que se iba a hacer o lo que se estaba haciendo era malo. Eso es lo más importante. Porque si Danilo sabe eso, él no es tonto. Él ya va a inferir que el próximo es él. Yo había dicho aquí que a Danilo Medina no le iban a tocar. No lo iban a tocar. Pero sí es como también planteo que el ministerio público se está manejando con su propia agenda y que no está despachando con el presidente y que en efecto es independiente, pero que es independiente no para un asunto de justicia, sino para un asunto de poder. Entonces tengo que concluir de que sí, de que a Danilo Medina lo pueden tocar. Y lo peor de todo, el mayor aliciente que tienen Jenny Wilson para eso, oigan esto que voy a decir ahora, es que el PLD se mantenga como papagayo diciendo que eso es la reelección de Luis Abinader. No, señores, despierten. El presidente no tiene que ver nada con esto. Esa gente hace rato que se le fueron de las manos al presidente. Se le fueron de las manos en el momento mismo que a Luis se le ocurrió nombrar a Jenny y Miriam el mismo día, dándole a la procuradora adjunta la misma categoría de doña Miriam, que por eso es que Jenny no le coge raya a Miriam. Por eso es que Jenny no le aguanta nada. No le aguanta a M, a Miriam Germán, porque se siente igual que ella. Y si se siente igual que ella, amén de que no lo son, es porque en efecto, en su foro interno, ella entiende que puede ser superior. Analice eso. Cada vez que usted lleva a uno que está un peldaño por debajo de un superior, lo lleva al mismo nivel. No se da una relación de equidad. O más o menos de igualdad. No. Lo que se da es una relación asimétrica. Porque aquel que era desigual al sentirse en el mismo peldaño que el que se supone que es superior a priori, lo que hace es exagerar la nota y comienza a sentirse o a manifestarse como su superior. Y eso es lo que está pasando con Jenny y Miriam ahora mismo. Pero Danilo, si Danilo sabe que en ese expediente se señala que él tenía conciencia de que tal o cual cosa era mala e ilícita, ya Danilo sabe perfectamente que van por él, que el próximo es él. Y que Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero no son más que un globo de ensayo para llegar hasta él. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números, llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Francisco Pagán sigue causando estragos. Francisco Pagán sigue dando de qué hablar. ¿Y por qué? Porque se ha filtrado, se ha revelado que una vez más él ha cantado. Ya lo hizo en la operación Antipulpo y ahora lo hace en la operación Calamar. ¿Pero qué cantó en esta vuelta Francisco Pagán? Bueno, que él fue quien articuló o participó en la estructuración de ese andamiaje, ese aparato, esa maquinaria que hacía posible que llegaran fondos del Estado a manos, por ejemplo, de Gonzalo Castillo. Él ya también reveló cómo se dio, estoy citando lo que dice, por cierto, estoy citando lo que dice el Ministerio Público, que a su vez está publicado en otros medios. Entonces, él habla del engranaje y de que en efecto Mimilo le habría dado dinero a Gonzalo Castillo. Y esto, digamos, ya es la palabra de dos contra uno. Naturalmente, a un abogado le será fácil establecer cuándo es la palabra de Juancito Pérez contra la palabra de Carlos Salazar, por ejemplo. Y me parece que eso es lo que tenemos en este caso. Pero repito, el Ministerio Público insiste en que tiene pruebas y de que las mismas en esta ocasión no están blindadas. Ahora lo que se dice es que estas pruebas cumplen con los más altos estándares internacionales de investigación. Eso dice el Ministerio Público. Ahora, yo insisto que pudiera existir un margen, un break, al menos para los principales nombres, para que no se acoja una prisión preventiva de 18 meses, que es lo que ya se solicitó. ¿Y sobre qué base? Bueno, sobre lo que dijo Miriam. Miriam dijo que los errores del pasado han hecho mella en el Ministerio Público. Repito, los errores del pasado han hecho mella en el Ministerio Público. Y eso es una forma inteligente de doña Miriam de tratar de decirle a los jueces que en esta ocasión no cojan presión. Pero también es una prueba de que definitivamente Miriam Germán no tiene por qué picharle el juego a los gemelos fantásticos. Y también es una demostración de un error que cometieron ellos en el sentido de que quizás se les fue la mano en su choque con Miriam Germán. Pero Francisco Pagán, por lo visto, sigue siendo el nombre clave en todo esto. Una vez más, el hombre cantó. Y lo que dijo no es conveniente ni para Gonzalo, ni para José Ramón Peralta, y menos aún para Donald Guerrero. Hay que decir que Donald Guerrero es, digamos, el nombre que más involucrado está. Porque Gonzalo ni siquiera por el AC-30 tiene caso. Repito, ni siquiera por el AC-30. Él está ahí ahora porque Mimilo Jiménez, según dice el expediente, según dice el Ministerio Público, dijo que le entregó a él 3.900 y pico de millones de pesos. Eso es mucho dinero. Yo no sabía que una campaña política, sobre todo presidencial, cuesta por lo visto algunos 50.000 millones de pesos. Porque si solamente uno tiene que buscar 3.000 millones y otro, que está en el expediente, otro empresario, Bolívar Antonio Ventura, estoy citando expediente, que tuvo que dar en una vuelta, tuvo que cantarse con 527 millones de pesos. Porque el mismo Francisco Pagán discutió con él, cuando ese empresario le dice que solo puede conseguir 200 millones. Y hablando, hablando, hablando y hablando, llegaron a 500 millones. Pero después, para ponerle como el chile al cake, ese empresario terminó dando 27 millones más. Entiéndase, 527 millones. O sea, que si un empresario busca 500 millones y el otro busca 3.900 millones y todavía faltan empresarios, y esos no son ni Bichini, no son Corripio, no son Estrella, eso me da a entender a mí que una campaña presidencial cuesta 50.000 millones de pesos, que por ahí anda. Ese relato que hace Francisco Pagán, esa es la impresión que me deja. ¿Cantó Francisco Pagán una vez más? Aún nos quedan 9, 10 meses de gobierno. ¿Le falta algo por cantar para estructurar y componer su primera y quizás única gran producción de delaciones? Vamos a ver. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!